Dejar la pijama y dormir completamente desnudo mejora tu sonido. Previene hongos. Si duermes con pijama o ropa interior, se crea un ambiente idóneo para la formación de hongos y bacterias, y dormir desnudos hace completamente lo contrario. Tu cuerpo cuenta con una forma de regular automáticamente su temperatura cuando duermes, por lo que no necesitas de una pijama para mantenerte tibio debajo de las sábanas y las cobijas. Se duerme mejor. El contacto de la piel con las sábanas tiene efectos relajantes que permiten una mayor calidad de descanso. Mayor relajación. Tu piel es un órgano sumamente sensible que percibe cualquier diminuto detalle que crea un ambiente ideal para la relajación total y la ropa lo bloquea. Además, la presión de la sangre se controla de forma natural al no tener ningún tipo de prenda encima, lo que permite que tu cuerpo descanse mejor. Refuerza la relajación de pareja. Un estudio realizado en el 2014 reveló que las personas que duermen con sus parejas completamente desnudas tendrían a mantenerse más felices durante el resto del día siguiente. Esto debido a que la piel de ambos se acostumbra una a la otra durante el sueño. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. El tema de hoy en Zona Saludable, bueno, pues escuche usted bien porque necesitamos lluvia de ideas. ¿Cómo afecta la comida chatarra al organismo? No estoy diciendo, o sea, la pregunta es cómo afecta, no si afecta. O sea, es un hecho de que sí nos afecta a la comida chatarra al organismo, llamada también, pues a la mejor comida chatarra no muy sana, no muy propicia para nuestra salud. Yo diría nociva para nuestra salud. Pues es el tema de hoy porque la comida chatarra en exceso, pues nos va a llevar a serios problemas de salud. Así que, ¿qué les parece si iniciamos nuestro programa? Antes de esto, les voy a dar los teléfonos en cabina, que son los 3122-4200, 3122-4266. Nos pueden seguir a través del Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y recuerde que tenemos nuestro WhatsApp, 3318-8076-41. Esta mañana nos acompañan dos, dos autoridades de lo que tiene que ver con la nutrición. Así que nos encantaría que también ustedes compartieran si toman o no toman comida chatarra. Yo creo que todos, cuando menos una vez al día, tendríamos que confesarnos. Yo cuando menos, que me encanta el cine. Yo creo que sí. Entonces, bueno, si no me voy a presentar, voy a empezar a presentar a licenciada en nutrición de la Secretaría de Salud Jalisco, Sigrid Pimentel Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Oye, muy guapa, muy delgada, ¿eh? Se me dice que tú no eres de las mías de la comida chatarra. Yo sí lo soy, tengo que confesarlo. Tendríamos que confesarlo, ¿no? Y bueno, pues aquí a mi derecha tengo al licenciado en nutrición, educador en diabetes, maestro en nutrición clínica, Eder Rodríguez López, que esta mañana nos acompaña del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ok, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, gracias a tu público. No, pues gracias a ustedes. Entonces, fíjate que les comentaba que a mí me encanta ir al cine. Confieso que sí, a veces sí compro las palomitas, las grandes, obviamente, ¿no? Y luego llega, si quieres un refresco chico y te dicen, por 10 pesos más, te vamos a ofrecer un litro. Y luego entras al cine y hoy en día hay un anuncio en donde te ofrecen, fíjense bien, es un paquete de palomitas, y luego le ponen nieve y luego le ponen lunetas, y al final del anuncio dice, sabe a cine, ya saben que sigue. Y yo digo, no, sabe a diabetes. Claro. Entonces, a ver, vamos a empezar con Sigrid, ¿cómo afecta nuestra salud a chatarra? ¿Cómo afecta? Bueno, afecta de una manera impresionante, creo que ya toda la población lo sabemos, ¿no? Sabemos de cajón, que bueno, primero es el sobrepeso, posteriormente obesidad, y de ahí viene diabetes, problemas cardiovasculares, resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, yo creo que primero hay que hacer un énfasis en qué es la comida chatarra, es un alimento que carece de nutrición, sí, por así decirlo. Nutrientes que nos sirven. Nutrientes esenciales, y prevalece de sodio, grasas y azúcares. Entonces, eso es muy importante que la gente lo conozca, y evidentemente todo lo que se enuncia en televisión, cine, es comida chatarra, ¿no? Así es, y bueno, complementando tu comentario, Sigrid, adicionalmente los alimentos chatarra son alimentos que son bajos en fibra, son bajos en vitaminas, y son bajos en minerales. Algunos ejemplos que probablemente nuestros radioescuchas consumen de manera ocasional, o en algunas ocasiones un poquito más frecuente, podemos encontrar las hamburguesas, las papas fritas, las frituras en general que venden en estas bolsas metálicas, alimentos fritos como tal en su preparación, y bueno, la famosa comida rápida o fast food, que incluye pues los hot dogs, no sé, las pizzas, y bebidas azucaradas como refrescos, jugos, dulces, pasteles, helados, en general, que bueno, de repente son pecados pues a veces frecuentes de nuestros radioescuchas, y en ocasiones incluso de nosotros. O sea, ya casi me haces llorar, ¿eh? Me voy a quitar todo eso, todo lo que nos gusta, desgraciadamente lo que nos gusta no es lo que nos hace saludables. Entonces, ¿cuáles serían, Sigrid, las repercusiones que tiene el abuso? Yo quiero llamar más bien el abuso, porque a lo mejor yo de vez en cuando me doy el lujo y me como un pequeño pastel, o a lo mejor me tomo un refresco, que no es saludable, pero que digo, bueno, hoy me voy a permitir, entonces me gustaría que hablas un poquito de las repercusiones que tiene en la salud. Hay una infinidad, no me dejará mentir, eres mi compañero. Por ejemplo, hay complicaciones de desarrollo, sí, si yo no estoy ingiriendo los nutrientes adecuados, evidentemente no me voy a poder desarrollar, o en el caso de un niño que ahorita estamos, bueno, tenemos números realmente alarmantes, uno de cada tres niños para este sobrepeso u obesidad, y siete de cada diez adultos. Entonces, enfocándonos ahorita en los niños, vamos a tener un problema increíble de desarrollo, ¿sí? En este sentido también, hablando también de adolescentes, en el caso de la concentración, hay estudios que demuestran que la alimentación se asocia también con el déficit de atención, ¿sí? Los niños que consumen demasiada comida chatarra, la comida chatarra también contiene muchos aditivos, etcétera, que eso nos permite también a los adolescentes tener este tipo de problemas, ¿no?, psicológicos a veces. La obesidad también ya la comentamos, enfermedades cardiovasculares también, ya la dijimos. Por cierto, don Sigrid, perdón que te interrumpa, hablando de enfermedades cardiovasculares, hoy es el Día Mundial del Corazón, y por ahí los chicos acá de zona tres pusieron que nada más, este, tienes un corazón, así que cuídalo, y por eso dije, mira, ¿qué tal el tema ad hoc? Y bueno, este, no sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, para comenzar el consumo constante de comida chatarra o alimentos de alta cantidad energética o de muchas calorías, antes de la diabetes y de algún otro problema, generan una situación clínica que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es todo un tema porque es el factor que se sabe, detona en una buena medida el sobrepeso y la obesidad, también se relaciona directamente con el aumento de triglicéridos en sangre. Y bueno, y otra serie de factores, ¿qué te parece? Porque sí es todo un tema, ¿no? La resistencia a la insulina para que explique, regresando del corte, en forma, pues muy accesible a todos nuestros radioescuchas, de qué se trata esta resistencia a la insulina, que es de los hallazgos, ¿no?, de los más recientes, que se han visto por no comer bien, y bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial. Voy a saludar efusivamente a Omar Machain, que está ahí en controles, también en los teléfonos Fanny Olvera, como asistente de producción, Abraham Mendoza, y nuestra productora, Laura Mora. Le recordamos que tenemos a su disposición el teléfono en cabina, 3122-4200-3122-4266. Si usted gusta hacer una pregunta directa a nuestros invitados, pues ahí está la oportunidad, y también se puede comunicar a través de nuestro WhatsApp, 3318-807641. ¡Gracias!